pues como decimos ahí en mi tierra febrero loco y marzo otro poco en referente al clima no acuérdense cómo están estos meses y si nos damos cuenta cómo nos ha ido pues a veces está soleado y haciendo un frillazo está nubladito está medio caliente así es que así nos trae el clima pero igual nos encanta vivir aquí no pues de aquí de soquel high school les saluda su amigo jose quevedo su director y les traigo las noticias de nuestro distrito voy a empezar con una muy bonita noticia porque en realidad el estado de california está abriendo las puertas para que más niños empiecen su educación a una edad más temprana ahora tenemos estudiantes que si no tienen cinco años o los van a cumplir en mayo 25 del año entrante ya pueden empezar la escuela antes no era así empiezan en el grupo de pre kinder o kinder transicional eso les ayuda mucho porque en realidad si no pueden ir a preescolar pero pueden empezar en kinder transicional están listos para el siguiente año empezar en kinder lo cual es una ventaja enorme mi esposa es maestra de kinder aquí en el distrito en la escuela baby y ella se da cuenta inmediatamente cuando el estudiante viene con un nivel de preparación antes de entrar a kinder así es que si ustedes tienen sus niños en esta edad o tienen vecinos o conocidos en el área pues invítelos vayan a sus escuelas que les corresponden y ahí hagan preguntas para que puedan empezar a inscribirlos y hablando de inscripción a nivel primaria ahora el 18 de febrero empiezan las inscripciones sí y también les quiero decir que a nivel secundaria middle school o prepa high school ya estamos con las inscripciones abiertas así que si sus niños van a ir a esas diferentes escuelas diferentes etapas acérquense a sus escuelas y pues les ayudamos a inscribirlos pero aún así les dejo información en el link número uno bien ahora también les quiero decir que estamos celebrando el mes de la herencia africoamericana lo que significa que celebramos todas las contribuciones del grupo de africoamericanos en este país como escuela lo estamos haciendo y saben que tiene el área tuvimos un muy buen ejemplo llamado london nelson el cual fue un esclavo y ya que fue liberado entonces se vino aquí a california a esta área y lo que acumuló al morir lo donó propiedades dineros fondos y él empezó las primeras escuelas aquí en santa cruz imagínense nuestro estaría tan bonita nuestro pueblo nuestro lugar aquí en santa cruz que es como sería si él hubiera empezado el movimiento de escuelas no entonces es una evidencia muy clara de las contribuciones que hacen este grupo de miembros de nuestras comunidades definitivamente el ejemplo que él dejó y ustedes con sus hijos bueno ustedes no pero ustedes nos pueden ayudar recordándoles a sus hijos de que hay concursos para celebrar este mes de la herencia africoamericana sus hijos pueden escribir ensayos o pueden hacer algún proyecto de arte como posters y concursar y nuestra mesa directiva del distrito les da premios a los ganadores voy a dejar que lo tengo anotado con el link número 2 donde está la información para que se puedan meter o puedan ayudarles a sus hijos a ver las reglas del concurso y puedan concursar sí bueno y también les quiero traer otra noticia porque nuestra reunión anual nuestra conferencia de latino raw models que viene siendo latinos a seguir ejemplos que vamos a seguir pues se lleva una vez más el 25 de marzo este año traemos a la activista y líder de la comunidad olga talamante que nos va a tener un mensaje pero acuérdense que hay muchísima más información es un programa muy bonito aquí en el cabrillo college en el teatro si han ido saben a lo que me refiero va a ser en persona para ver muchas actividades va a ver a todo tipo de informaciones va a ver música va a ver baile va a estar muy bonito nos vamos a dejar aquí en el link número 3 con la información acerca de el evento y también les quiero mencionar que el club rotario de santa cruz está ofreciendo becas hay dos tipos la académica y la vocacional si para entrenamiento entonces la académica se vence el 17 de marzo y la vocacional se vence el 15 de abril los dejo en el link número 4 para que puedan ver la información cómo se califica para estas becas son para sus hijos ok y bueno lo voy a dejar con una pieza porque ahorita ya es temporada de la feria de la ciencia en el cual estudiantes practican experimentos y luego pues hacen presentaciones y concursan sí y hay diferentes cosas que buscan a veces buscan cuál soda se derrite más rápido si la pongo a hervir o cuál cuál sándwich sabe más bueno con este tipo de pan o este otro tipo de pan cómo se estimula la lengua al probar esos sabores o sea todo tipo de preguntas de hecho lo voy a dejar en la feria de la ciencia de la escuela westlake donde pues vamos a aprender cómo se puede hacer música con un mango no no sé ahí se los dejo hasta luego que no es un poco más yes so i've really had a great time talking to these kids and hearing their answers about even the basics of experimental design they have a really good understanding of it the science fair provides opportunities for students to think about something they're interested in and really explore that idea So not only does it teach the scientific process, but it also allows students to work on their public speaking skills. I like, like, explaining stuff for some reason. In this photo, my dad actually missed. Fun fact, did you know that chicken eggs are strong enough for me to stand on? It's actually really cool because a lot of the volunteers are from UCSC and they're scientists themselves. My name's Laura. I work down at the Long Marine Lab for UC Santa Cruz. I'm a student at UC Santa Cruz, majoring in Molecular, Cellular, and Developmental Biology. We have built-in scaffolds to help students prepare their science fair projects. My initial interest in working with the science fair was to make it more equitable. I offered a science fair club where students could come and get resources and get help with their projects. A lot of that burden goes on to the parents and if parents are working or they don't have the same resources at home, it's really hard for students to kind of compete with other students who might have parents who are working in labs up at UCSC. It says down below some other interesting things, but we'll get to that later. It's not just sciences. There's different ways of learning in more tangible ways that make it more real for kids. And then get your other hand. Well, I like tasting hot sauces in general, so it was pretty fun just tasting the hot sauce. It took a while to get all this sorted out. We love to show people what we researched on and what we made. It's a very rewarding day for the student and for the scientists and the judges that come by today. It's really important to encourage these kids to think creatively, think outside the box, and think of ways that they can use this scientific background to help society. And I think starting it young is really important. In this project, I want to see how strong an egg is. I want to test this because I thought it would be easier than other projects. Thank you. Gracias.